En algunas ocasiones la gente me dice que les explique o que les descubra cuál es, desde mi punto de vista, la principal estrategia de venta, la principal técnica para vender. Bueno, si yo tuviera que quedarme con una cosa nada más, yo lo tengo muy claro, son las ganas de vender, que se te noten ganas de vender. Y hoy me sucedió, bueno, esta mañana me pasó algo que lo he ejemplificado bastante bien, ¿vale? Yo quería hacerle un regalo a una persona cercana a mí, que hace un par de meses pues me dijo que le hacía falta un cepillo de dientes eléctrico, que quería comprárselo, y yo me quedé un poquito con la idea para que hoy, que es un día especial para esa persona, pues tener este detalle con esa persona, ¿vale? Me fui a una tienda aquí en Valencia donde sabía que vendían cepillos eléctricos, vi uno que me llamó enseguida la atención porque tenía un color morado y a esta persona le gusta mucho el color morado, digo, pues yo creo que le puede gustar, ¿no? Me paro a mirar en el de muestra, efectivamente era morado, pero no lo encuentro en la estantería y le pregunto a la dependienta y me dice que no, que seguramente no les queden. Pues ya me voy un poco fastidiado, pero luego me paro a pensar y digo, a lo mejor tienen en almacén, aunque no esté ahí expuesto, quizás los tengan en el almacén. Total, que le digo a la chica, oye, perdona, ¿tendréis en el almacén? Y me dice, pues a ver un momentito, que te miro, se pone a mirar en el ordenador y yo cuando está mirando digo, vamos a ver, si cabe la posibilidad de que tengáis en el almacén, porque no me lo has planteado de principio, cuando ves que no hay en la estantería, porque no me has dicho de principio, te voy a mirar en el almacén, bueno, quizás falta de ganas de vender o que no se le viene en ese momento a la cabeza, ¿no? Me dice después que en el almacén no hay y digo, bueno, pues es una pena porque era justo el regalo perfecto que creo que le puede gustar. Bueno, cuando ya estoy yéndome, me paro a pensar y digo, a ver, esta tienda tiene otras tiendas de la misma marca en Valencia, no es la única, y quizás desde esta tienda me puedan ver si tienen el stock en las otras tiendas en donde esté este cepillo de dientes en color morado. Entonces me vuelvo a acercar a la chica y le digo, mira, perdona, hay otras tiendas de aquí de Valencia, lo tendréis. Y me dice, pues espera que te voy a mirar a ver si hay. Y me vuelvo a quedar diciendo, pero vamos a ver, si existe la posibilidad de mirarme en otras tiendas, ¿por qué no lo haces desde el principio? Cuando yo te hago la primera pregunta, si no hay en las estanterías, quizás estén en tu almacén y si no están en tu almacén, quizás estén en stock en otros almacenes de las otras tiendas, siendo que tienes un sistema informático que te permite mirarlo, ¿por qué no vas un poquito más allá? Bueno, ahí en ese caso fui yo el que le tuvo que decir, tendréis en el almacén, tendréis en las otras tiendas, o sea, el que tiene que ir por delante del vendedor, cuando debería ser al revés, debe ser el vendedor el que vaya por delante del cliente ofreciéndole soluciones a ese problema de que no tiene el producto ahí. Sobre todo porque en muchas ocasiones tienes que tratar de convencer a tu cliente. En esta ocasión en concreto, el cliente, yo ya estaba completamente convencido, yo quería el producto y iba a pagarlo directamente, o sea, que solo tenía que ponérmelo en la mano, ¿vale? Con lo cual, después de enseñármelo, se estaba evitando esa argumentación o ese proceso de tratar de cerrarme la venta. Bueno, en definitiva, ¿qué son las ganas de vender para ti? ¿En cómo se manifiestan? ¿Cómo las ves? ¿Vale? Generalmente se suele decir que se distingue enseguida a una persona cuando entras en una tienda a esa persona que es el dueño o es autónomo, una de las dos cosas, porque se le notan mucho las ganas de vender, pero todos los vendedores y vendedoras y todas las personas que prestan atención al público deberían tener el mismo trato exquisito. Entonces yo te invito a comprobar o a autocomprobar si en tu caso un cliente te confundiría en alguna ocasión con el dueño o con una persona autónoma, porque si fuese así significa que se te están notando las ganas de vender. ¡Gracias! ¡Gracias!